Atención que la pide Machuca, ya le va picando Nardoni, se muestra Peralta Bauer, está con la pelota para Juani, va Juani, va Juani de Nelson, va Nardoni, pelotazo al medio, al ladito del palo derecho de Burián. Aplaudió Castrillón la acción de Nardoni, que cada paso que daba se iba quedando sin ángulo, fíjate que ni levantó la cabeza para hacer el remate final, sino que se jugó el pase. Espera Castrillón, se muestra Portillo, balón a la área, la sede para Peralta Bauer, está Pavorian en la última, le queda Castrillón mal con los bienotas. En la respuesta, mira lo que hace Nardoni, con la espalda le da el pase a Peralta Bauer. Se viene Unión, atención, un día distinto para Prestiani, no, de esos que no se olvidan, se viene Nardoni, sigue Nardoni, pasó a 4, a 5 y entonces Fernández lo bajó, ¿no? Vamos a ver la acción. Pero en la rodada el hombre de Unión se lleva a Florentín. Está bien amonestado Fernández. Casi 3 del segundo tiempo, Peralta Bauer para Nardoni. Machuca con el taco para Peralta Bauer, de primera para Nardoni, por el medio Castrillón. Amaga un centro, no lo concreta Nardoni, tiró un caño, falta de Ortiz. Y se tiene que ir, está amonestado. Se va, se va. Se queda con 10, Godoy Cruz. Esquivel la impresión. La primera amarilla, y a ver ahora. No, sí. No, no hay nada para discutir. Sí, 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 sí. No, ¿sabes qué quería mirar, Leo? Si hubiese sido roja directa, pero no. Cabeza desde el piso, la sacó Pierre Barrios. Le queda a Zenón, al medio para Nardoni. Buen quite de Canale. Canale, la toma Troshansky, tiró. El ruso Rodríguez, el rebote. Se lo perdió Luna. Viene Unión buscando el primero del partido. Bien aguantada la pelota por Machuca. Piden penal. Penal, sí, señor. Penal. Penal, señoras y señores. Penal marca el árbitro. La falta. Lo bajaron en el área Nardoni. Excelente Nardoni. Llega a una zona donde no había jugadores. Campuzano quiere intervenir. Y Nardoni es derribado. Hay falta. No es que Campuzano... Mete un taco. Le queda Corbalán. La pelota al medio para primera intervención de Nardoni. Juega bien el flaco Nardoni. Viene Nardoni y ataca el espacio. Nardoni, pelota larga para la subida. Ahora de Machuca. Le gana Cándido que va a barrer. Barre Cándido al Korn. Está desencajado, Monúa. Para alentar, para bien. Nardoni robó la pelota. Metió, ganó. Pelota para Luna, Dialen. Luna, Dialen para el gol. Luna, Dialen. No lo puedo creer. Fue clara. Qué bien Nardoni. En la diagonal, cortando espacios. Qué buena la dejadita de Zenón. Pasión de unión. O debía replegarse y esperar sin la pelota. También colaboró ahí, en la mitad de la cancha. Nardoni. Escapó a Fuente Nardoni. Ah, bueno. Es que ya el partido da... Un minuto con 40 para que se cumpla el nonagésimo y último minuto del partido. Después veremos cuánto se adiciona. Nardoni rompe línea. Mirá qué minuto metió. Gallego para el gol. Gallego. ¡Gol! Con personalidad, con determinación, con suficiencia. Unión 4. Junior. Nada. De esa manera. Ahí se vio recién con el cruce de Calderón. Tocando a unión. Parte Peralta Bauer. La venta espera por el segundo gol. Alves, el centro. Peralta Bauer. ¡Gol! ¡Gol! Mariano Peralta Bauer. Porque mira para el medio. Quiere meter el centro. Van a ver ustedes antes de rematar. Ya miró. Mira de nuevo. Mira hacia atrás. Mete el centro. Lolo y Lolo. Un lado parte de Machuca para buscar. Nardoni. Es que es Nardoni. Se va a lo que quiere a Bologna. Traba Nardoni de vuelta contra Maciel. Sale Maciel. Lonia. Ya está regalado Van Fien en el fondo. Cada pelotazo es a disputarlo mano a mano. Entre el último hombre de Van Fien. Y el que aparezca de Unión de Santa Fe. Peleó hasta las últimas consecuencias de Nardoni. Por adentro mete el mure. No sé qué reclamar. No pasó nada. No se había ido esa pelota. Nardoni. Qué mal parado. Quedó Sarmiento. Nardoni. El toque corto. Se frena. Alves. Le va a quedar a Roldán. Le pega. Roldán. Gol. Gol. Bueno, Da Costa. Gana Unión. Que va derechito. 1 a 0 de visitante. Bueno, tuvo de todo la jugada. Sobre todo la buena pegada de Roldán. Pero una polémica de entrada. Si la pelota había salido o no. Falta carrera en la salida. Si termina en gol va a haber lío. Puede venir el remate desde afuera. Va Peralta. Bauer se perfila para el centro. Nardoni. Lo perdió abajo del arco otra vez. Abajo. El árbitro deja. Seguir. Vino al centro para Alves. Todavía no. Vino al centro de González. ¡Volea! Señoras y señores. Nardoni. Se pierde el gol. De Elías Gómez. Y después el arquero se queda cubriendo ese sector para que la pelota no ingrese por el primer palo. El partido no está ni para media duda. Martínez mete y mete unión. Se viene Nardoni. Vino al centro. Cruza Casco. Casco. Casi lo toca. Señores. Vira. Luna Diali. Luna Diali. El centro. Señores. Salve. La bajó. Nardoni. Larquero. Señores y señores. Penales. Va a venir el envío aquí. El jugador entre líneas. Se toma un tiempo. Ahí está. Parecía habilitado. Por adentro Kuki Márquez. No puede Bernardi. González. Retrocede como puede Mesa. Dejando para Nardoni. Y escapa González. Y va por el tercer unión. Pidiéndose no va González. De final o González. Gol. 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 Salve jugando. Intentando por el hijo. Le queda Luna Diali. Atención. Atención. Centro atrás. El bombazo. A Nardoni. Pega en el palo. Señoras y señores. Reclaman mano. Atención de Márquez. La pérdida. Luna Diali. El centro atrás. Es una jugada que no tiene resolución en el fútbol mundial. Picante, picante Claudio. Aquí se viene Nardoni. Buen enganche de Juan Ignacio. Bajo el Ignacio que hubiera jugado. Y está. Y no. Señoras y señores. Manitos en jarra de Dóbalo. Vamos a ver. La maniobra individual de Nardoni. La pelota por un lado. Él por el otro. No alcanza. Vamos a ver el contacto. A ver, él está. Dice Rapalini. Nardoni la pincha. Bien para Zenón. Se duerme el defensor. Ahí está Zenón. Tapo Sosa. Tapo Sosa. Se jugó la vida el arquero. Independiente. Está evitando que Independiente esté perdiendo este partido. Gran pase. Gran pase. Perfecta diagonal de Zenón. Como retrocede. Deja para Lissari. Engancha. Acompaña por el medio. Luna Diales. Qué buena pelota. Porque ha estado tensión. Se viene Nardoni. Pelotazo. La línea acaba de sacar. Balcucchi no puede. Ahí va. Gol. Se da excelente la pausa de Márquez. Después el control de Nardoni para superar en velocidad. Porque la pelota le había quedado muy encima. Ahí cuando le suelta a Lissari en el control. La adelante lo deja en el camino a Mena. Y ahí ya es todo azar. Primero traba. Tacos para ver a Semine Federico. Acompaña Cordero. Cierra Tenaglia. Reclaman falta la pelota. Vino para Nardoni. Sigue el pedido. La pide Zenón en el área. Vino para Kevin. Va García. Gol. Descuenta el taque. Bueno. Primero había duda aquí. Si había falta. Yo creo que Tenaglia va a la pelota. Ahora Talleres se predispone a cubrir el área. Y no a cubrir el centro. Y habiendo superior numérica de los marcadores. García con el anticipo. ¿Qué es? Está golpeado Sarmiento. Unión le puede hacer más daño. Acá llega para meterla muy bien Nardoni. Está. Luna Diale. Gol. 3 a 1. Luna Diale lo hizo. Siacua sacó a un central Bazana. Y en el lugar en el que estaba Bazana quedó ese hueco gigante. Porque están muy separados Salvarevsky y Rasmus. El saque de manos que va hacia el área. García. Rebote para Machuca. Ahí está Nardoni. Nardoni. Qué bueno. Nardoni. Qué bueno. Y hacia afuera. González. Gol. González. Partidazo de Nardoni. Él gesta la jugada. Él entrega el pase. Y González no tiene más que definir. El pase de Nardoni además va con ventaja. Este es Juan Ignacio Nardoni. La pelota que viene para Cordero. Nardoni se soltó. Nardoni se soltó. Viene para Nardoni. Pisa el área. Va Nardoni. Centro atrás. Algo justito en el retroceso. Leyes. Qué estupenda jugada de Nardoni. Dice. Buena diález. Vaya. Vera. Vera para el centro. Federico que no. Guazone que sí. Reclaman falta. No dice el árbitro. Puede ser. A ver. Dice. Lo puede dar. ¿No va a decir que no? Se lo puede dar como no. Jonas. Centro. Jonas. Vélez. Falta. Falta en ataque sobre el arquero. Ah bueno. Si algo le faltaba era esta. La rabona para salir. Último lo hizo Marabel en el partido contra Vélez. Acá está marcando Castro. Va el pata. Se la robó Nardoni. Se la pescó y se la lleva nomás. Nardoni al arco. Dime esa. Se le movió con el viento la pelota. Capturó esa pelota. Le ganó el duelo a Castro. Avanzó. Nadie lo marcaba. Tenía remate franco. Probó. La pelota. Esquivel largo. Lo estaban tomando Alves. Le queda Nardoni. ¡Gol! ¡Gol! En 31. Esquivel puso el lateral en juego. Se quedó corto Anduesa en el rechazo. Mientras Sauro jugaba con los cuerpos junto a Alves. Vino para el rebote Nardoni. El mejor de la cancha. Lejos. Y lo corrobora con este golazo. Con el arquero tapado. Que va volviendo del palo izquierdo hacia el centro. Tapado por compañeros y rivales. Bon paso. Somos de la gloriosa banda de los tatengues. La que va a todas partes. La que te sigue a muerte. A pesar de los años. Los momentos vividos. Yo te sigo alentando. Vamos a te querido.